y hola que tal bueno estamos aquí nuevamente con otro vídeo más para el canal probando el red mid no 8 normal en color negro recordemos que tengo aquí la versión de 4 giga de rato antes de comenzar quiero mandarle un saludo a mi amigo abran acá le dejo su página de facebook para que ustedes puedan ingresar y si desean adquirir el equipo a excelente precio ahí lo vamos a poder hacer igualmente agradecer a la empresa enviarle inversiones por permitir tener este equipo aquí en el perú así que bueno vamos a lo que venimos hoy vamos a probar el punt móvil en este nuevo red mid no 8 normal y ver un poquito cómo se comporta para poder en todo caso probar el equipo al máximo vamos a ir rápidamente aquí a la parte de ajustes vamos a activar el modo game turbo que también está disponible en el red min 8 por bien ahí está ingresando rápidamente game turbo o game turbo ahí está por defecto ya está adherido pero si es que no digamos recién ha descargado juego y no aparece hágale clic en la opción de más y por defecto bueno lo buscan y lo agregan que es muy simple de verdad vamos rápidamente aquí a la parte de ajustes para que usted digamos tenga en cuenta algo muy importante hay cosas que deben estar activo game turbo debe ser activo también atajos de juego dejó la king el modo horizontal otra opción también tiene el tema de bandas y acá en brillo tenga lo activo porque yo sé que incomoda que esté jugando y la nada se baja el brillo y bueno para grabar la pantalla vamos a ir rápidamente aquí a movis en que es una aplicación que utilizo bastante para dar a mi gameplay también es una aplicación la verdad muy pero muy completa vamos a ingresar acá a movis en que esto cargue vamos acá a la parte de ajustes acá en ajustes la conversación de resolución está en si está en 1080 en calidad hasta 6 y en fps está en 60 así que esto vamos a salir de acá crea que esto lo cual acá está en un móvil y vamos a regresar rápidamente aquí al juego ten en cuenta algo muy importante que grabar en esta resolución en esta calidad va a hacer que el equipo obviamente se caliente bastante así que tenga mucho cuidado con ello pero solamente va a ser por esta vez para grabar acá el gameplay porque voy a jugar una partida y ustedes puedan ver cómo se comporta el tema de los gráficos todo ello vamos a irnos rápidamente aquí a la parte de ajustes ver si este juego permite jugar en hd o algo más como ven por defecto está en bajo la hacemos clic equilibrado me permite y vaya sorpresa hd no está permitiendo no puede ser yo pensé que podía bueno no importa al parecer chico hd no permite y en tasa de cuadro bueno este medio la verdad yo esperaba un poco más acá abajo bueno no todo eso pero espera un poco más pero lamentablemente sólo vamos a jugar hasta equilibrado es igual que me inició a mi miedo light no importa vamos a ver entonces la pantalla que esto me carga rápidamente vamos a dejar solamente una partida y vamos a ver qué tan nomás esperamos ganar la verdad y bueno bueno ya estamos ya prácticamente dentro de la partida bueno aún falta comenzar pero ya estamos aquí dentro y estamos también grabando la pantalla seguramente abajo verán mi mano en la parte izquierda ahí voy a poner lo que es la grabación y ingresamos aquí ya estamos prácticamente dentro de la partida la calidad gráfica le dejó en bajo pero ustedes ven la verdad se ve muy pero muy bien fluido no se me lajea nada ahora vamos a ingresar rápidamente aquí a la opción de ajustes en calidad gráfica y está abajo ahora en la configuración la verdad yo uso gatillos pero vamos ahora a dejarlo así a manual vamos a poner a reiniciar ahí está a reiniciar jamé que esto lo mueve y lo confío rápidamente a modo manual ya estamos aquí ya de chiva poner solamente uno pero este bueno por defecto estaba de cuatro en escuad así que vamos a crear un lugar digamos algo conocido y ver qué tanto va y justo en una partida la verdad como ustedes ven ahí no se lajea nada va muy pero muy fluido bueno tío ahorita con una conexión wifi y aún así bueno me va rápido sabes lo que bueno vamos a quedar acá la verdad espero que no caiga mucha gente porque no voy a jugar con gatillos la verdad es un poco extraño siempre con gatillos pero vamos a ver qué tal nada hay uno por acá escuchando disparos ahí está no te muevas ahí está la verdad la vez que jugado por móvil bueno ayer y hoy puro bot la verdad puro bots creo que una persona lo encontrarás al final que solamente un versus de 11 recién encuentras en un pv que vamos a buscar otro más acá había uno la verdad está suponiendo no me bajes no me bajes no me bajes no me bajes no 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 a ver ahí se había agachado yo pensé que se había ya este yo le había noqueado espera que le meta otra arma pero viene acá para aquí ya para aquí ahí está uno más uno más bien vamos ya vamos a ir rápidamente con la moto bueno la moto no es el auto espera espera guarda 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 pasó vino de la nada ya pasó vamos a irnos rápidamente aquí a la aplicación cpu z el equipo bueno la siento caliente ya pasó unos 15 minutos más o menos jugando vamos a cada cpu z espero que la verdad grave bien la pantalla esto vamos a ir acá a la parte de temperatura o vaya vaya no me lo creo estamos con 42.6 la verdad es bastante la temperatura pero esto también se debe a que estamos grabando la pantalla estamos con brillo al máximo vamos a ver rápidamente vamos a poner pero como le digo había uno es un voto obviamente porque no no pero pero que malo que son bueno amigos quedamos solamente hay uno más y recuerden que el equipo lo siento algo caliente la verdad incomoda de un 0 al 10 la verdad hay uno más la verdad mi compañero saqué de agua atrás me gustaría ir pero no puedo porque si voy es la última tormenta no son las es la última ya y es obviamente te baja mucha vida bueno solamente queda uno mis compañeros murieron todos en la tormenta y al parecer debe estar en la casa de estar por ahí no lo sé es de que me voy a como una como una serpiente ahí está ya lo vi ahí está espérate no me ha visto todavía no creo que no me ha visto vamos rápidamente si si me ha visto vamos a ahí llego bien 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 lo bajamos somos unos completos camper ahí está somos bien campeón la verdad y bueno estuvo la partida la verdad quedamos primero obviamente al final cambiamos pero no importa la idea es que ganemos bueno ahora vamos a ir rápidamente aquí en la aplicación cpu z y ver la temperatura que tiene ahora mismo de hecho si lo siento caliente vamos a hacer tu zeta ojalá me enfoque la pantalla y ahí está estamos con 42.5 obviamente una temperatura digamos caliente no es una temperatura que obviamente incomoda pero recuerden algo importante estamos usando ahorita la resolución 1080 con calidad de 6 que obviamente es bastante así que bueno el vídeo ya finalizando la verdad se comporta muy bien el pu-mobile en este remy no 8 muy recomendado nos estamos viendo en otro vídeo más adelante o mañana hasta luego gracias